¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! ¡Vamos a ir a nuestro querido amigo José González! Y la maldita de Jesús Donazco en el toro Bueno, únicamente vamos a decidir el segundo lugar Un aplauso para el primer toro ganador Que fue el mono del Güero Curina Y un aplauso para el Titanic de Manuel Saucedo del Rancho Tres Potrillos Señores ganaderos, dense un abrazo fuerte y hermoso de hombres No se vayan a ver el espectáculo musical Y con el mar de aquellos musicales Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!